hola amigos aquí les traigo una desbrozadora de la marca homeline esta desbrozadora no arranca prácticamente da un chispazo y separa todo indica que no le pasa el combustible lo que vamos a hacer es hacerle un servicio al carburador lo vamos a destapar a lavar y veremos si tiene alguna pieza que esté dañada los invito a que se queden conmigo hasta el final de este vídeo aquí lo que estamos retirando fue la tapa que sostiene una malla que es el filtro del carburador para posteriormente puede retirar el carburador vamos a retirar la manguera de succión y de inyección este es el chicotito del acelerador está colocado de dos posiciones hay que fijarse cómo está colocado para posteriormente ponerlo en la misma posición aquí como pudieron ver el chisguete de combustible salió hacia arriba lo que quiere decir que el carburador está tapado normalmente debería de estar libre sin presión pero como está obstruido al nosotros bombear el combustible generamos una presión y si está tapado esta presión se acumula proceda pues a destaparlo para ver qué es lo que tiene aquí les muestro el carburador su bomba de inyección antes de todo tenemos que tener un traste una bandeja o algo donde vamos a recibir el líquido que vamos a utilizar yo les recomiendo que tengan algo donde recibirlo de lo contrario estarán trabajando y estarán haciendo toda su mesa de trabajo vamos a buscar en qué nos podemos apoyar utilizaremos un limpiador de carburador de cualquier marca yo aquí en lo personal estoy usando este de la marca trooper limpiador de carburador funciona muy bien para lo que vamos a hacer no es necesariamente que sea una marca en especial simplemente tiene que ser un limpiador este trae un disolvente que ayuda a disolver muy bien la grasa vamos a limpiar el carburador por fuera para poder ver qué es lo que nos está destruyendo esta máquina trabaja dos tiempos es una mezcla de gasolina con un poco de aceite que en sí es un aditivo pastoso cuando no se usa muy frecuentemente ese aditivo se va concentrando en quien era una pasta o sea que nos va a hacer un tapón vean cómo sale de sucio el líquido eso quiere decir que está bastante destruido nos podemos apoyar con un cepillo de dientes viejo para retirarles el exceso ya que en algunas partes se llega a concentrar tan grueso que el simple hecho de aplicarle el limpiador no es suficiente vamos viendo y vamos observando cómo están las piezas para posteriormente ir viendo cuál pudiera estar tapada aquí limpiamos con cuidado recuerden que esta es una junta de cartón y las hallamos muy fuerte la podemos quitar y tendríamos que reemplazarla en este caso no es necesario la junta todavía está en buen estado procedemos a retirar lo que es la bomba para posteriormente darle una inspección visual si no han hecho esto ir poniendo los tornillos en una posición donde a la hora de armar ustedes vayan sabiendo cuáles son los de arriba y cuáles son los de abajo ya que en algunas veces confundimos y invertimos los tornillos algunos tornillos son de cuerda muy delgada y otros son de cuerda aquí lo que les muestro es un flapper es un plástico que con la cantidad de gasolina tapa y cuando no tiene la gasolina vuelve a destapar pero aquí tenemos algo bien importante la inyección del combustible vamos a limpiar y vamos a ver si alguna de estas venitas no está tapada miren aquí tenemos una malla esa malla nos evita que las impurezas se pasen al lo que es la espera interna del carburador llevo una esprea que va regulando es como un flotadorcito limpiamos con cuidado para que no nos vaya a botar en la cara de preferencia les aconsejo usar algunos lentes protectores vamos a aplicar en cada uno de los orificios y para ir viendo dónde está tapado algunos botan hacia arriba que es el regreso y otros dan continuidad uno a uno lo vamos a ir destapando les recuerdo háganlo con cuidado ya que el bote trae bastante el líquido es un disolvente si nos caen los ojos desvarte si te llega a caer ojos te recomiendo lavarte con abundante agua de 10 a 15 minutos esto es para acalmar el ardor y evitar alguna infección en los ojos o posteriormente alguna enfermedad como hicimos la parte visual en la parte de arriba vamos a ver lo que es el flotador el flotador es una malla en la parte de abajo que tenemos que ver que no esté rota de lo contrario no va a ser la función como su nombre lo indica es un flotador cuando tiene combustible sube una esprea y tapa para que ya no se derrame cuando no baja y éste permite el paso del combustible revisamos que la junta esté bien sellada y que no está abierta para cercenarnos que no tenemos fuga de combustible aquí vemos si oprimimos y bote el combustible a ver quiero que vean esta parte de acá si alcanzaron a ver cómo cuando le oprime con el dedo ahí está miren si está trabajando el flotador entonces no tenemos problemas cuando ya no hay regreso el flotador se queda pegado y eso hace que también el combustible se quedan dorados pues bien amigos ya ven que son solo dos partes que hay que destapar y esta parte del flotador tienen que manejarla con mucho cuidado recuerden que es una malla también si le dan demasiado duro la pueden romper aquí es el inicio o la inyección del combustible y como pueden ver si está tapada porque no debería de regresar el combustible entonces la aplicamos de un lado y la aplicamos del otro tapado volvemos a intentarlo poco a poco hasta que se destapara ahí está ya salió la instrucción no sé si alcanzaron a ver el chorrito que aventó un poquito más fuerte esa es la parte que estaba tapada una vez que nos cercioramos que la junta está bien no está rota y no está despegada aplicamos un poco más de limpiador para ya colocar la tapa recuerden esto es suave ya que esta es una loneta también muy delgada si aplican demasiada presión la pueden romper y aquí lo que tratamos de hacer es que salvar las piezas posibles entonces esta máquina estaba trabajando bien solo que se usan de muy periódicamente digamos que una vez al mes y la pasta va generando este tapón entonces en teoría nos dicen no tiene nada la máquina simplemente dejó de trabajar si no tiene nada de descomposturas no tiene averías en las piezas pero ya vieron que la pasta nos va generando un taponcito en esas venas que son demasiado pequeñas bueno amigos espero que hayan aprendido algo nuevo este día nos vemos en el próximo y les recuerdo si les llega a caer el líquido en los ojos con la cara corran y lávense con abundante agua aquí ya vamos a armar puesto que ya vimos donde estaba la falla y cual era el taponcito recuerden ir armando siempre en cruz para que nos vaya dando un torce pareja aquí en México se le dice al llegue se le da un apretoncito de forma que no esté tan apretado pero tampoco flojo lo que tu mano alcance a considerar yo en este caso estoy usando un destornillador eléctrico pero nada más para sentar el tornillo ya el apretón final se lo doy con la mano veamos aquí el ahogador debe de estar limpio y trabajando bien el flappercito que tiene ahí debe de estar totalmente limpio también si esta obstruido nos va a dar problemas con la entrada del sistema o el aire recuerden aquí tenemos un plato o un plástico volátil este también hace la función de un papalote cuando está lleno de combustible este sube y tapa y falta combustible baja y deja pasar el combustible lo vamos a retirar para que lo vean miren esta parte de entrada del combustible es la que estaba fluyendo porque porque tarda el combustible ahí acumulado y como les comento tiene un aditivo o un aceite ese aditivo es pastoso y no tiene circulación lógicamente se volatiliza el combustible pero la partita queda o sea lo que funciona como el lubricante del piscón y dos y dos y dos y dos Volvemos a colocar su plastiquito y armamos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.